Hola amigos estamos en otro video de borrobas En esta ocasión estamos en este mapa Amigos espero que les guste porque No puedo hablar mucho, bueno no puedo hablar Porque no estoy en mi casa Y espero que lo disfruten Y próximamente ya Podré subir un poquito más de videos Me ausenta un poco Pero pues No modo, así es las cosas Entonces espero que disfruten el video Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.